Hola, en este video les voy a mostrar pasteles de cenicienta. Miren qué hermosura el vestido. Miren aquí. Como que, a ver, a la del pastel le gusta mucho el rosa, claro está, pero también le gusta mucho cenicienta. Entonces aquí está la opción para las chicas pink. ¡Ay, qué bonito! Miren nada más, el vestidazo de cenicienta. Y aquí uno como con el carruaje de cenicienta. ¡Ay, tres añitos! Miren nada más, qué hermoso. ¡Ay, miren! Cenicienta baby. Seis añitos y miren aquí unos quequitos alrededor y el carruaje. Mariposas, el castillo. ¡Ay, qué belleza! Aquí también con quequitos, pero con el pastel también. ¡Ay, qué hermoso! El carruaje, las mariposas, las cenicientas en cada uno de los pastelitos de los quequitos. Y aquí, la corona, el pastel, el moño. Y aquí, la corona, las llaves. Y aquí, la corona, las llaves. Así, tipo vintage, miren, como el portarretrato, el moño. ¡Ay, qué hermoso! El zapato, las flores, el carruaje, cenicienta, el reloj, los pajaritos. Miren qué bonito. ¡Guau! Miren el pastel, rosa y celeste. ¡Ay, qué belleza! Y miren este pastel, el reloj, anunciando la hora que Cinderella tiene que regresar. Miren, qué bonito. ¡Ay, aquí plateado con celeste! Se ve súper lindo. Súper elegante. ¡Guau! ¡Ay, este es el, como simulando que es el vestido! ¡Ay, se ve súper bonito! Miren la tiara, también trae a cenicienta. ¡Guau! ¡Ay, aquí en rosa su vestido! Miren el carruaje, los ratoncitos jugando con el hilo. ¡Ay, los pajaritos! ¡Ay, qué bello! ¿Cuál fue tu pastel favorito? ¡Ay, los pajaritos! ¡Ay, los pajaritos!